Padre pues, si hay, si hay chicas el día de hoy Todavía por ahí, si alguien más que desea unirse Todavía alcanza, vénganse, jálese todas las chiamitas por aquí presentes Ya todas las chicas aquí, ya completamente listas Nada más esperando a los novios Juanos están completamente listos para que nos den la indicación Por ahí, los padridos señores, pueden ir a alguien de su confianza para que los ayude Para esto que se viene a continuación, que va a ser la vida de la mar Y por ahí ya están listos también los loritos No, no más No, 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 no Muy bien, por ahí ya se están listando y el grito de las mujeres Eso es todo, eso le enviamos a Rico de Papaguito Esto suena y dice Y bailele bonito, zapatellenle Noche de ambiente Noche de fiesta Música Y así de bonito se baila, pero con los contrabantistas Música 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 Música